Melvia Beatriz Cintia Ramos y Loida Eunice López Coronado son sindicadas que aparentemente integran una organización, la cual se encuentra estructurada como organización criminal. Según el informe del Ministerio Público, aclara que, en el mes de octubre del año 2017, cobraron cierta cantidad de dinero de carácter ilícito. Por lo tanto, continúa el debate oral y público en su contra. Sí, al respecto le puedo comentar que este órgano jurisdiccional se caracteriza por tener una organización de agenda semanal con un promedio de 15 audiencias de debate. Dentro de ellas, pues, está la que usted pregunta. Es la inventaria con el número 12.005-2017-00365. Esta causa, el día de hoy, tiene continuación de audiencia, por virtud que ya tiene tres audiencias anteriores de debate, ininterrumpidas y consecutivas. Al efecto, le puedo comentar que se juzga a las señoras Melvia Beatriz Cintia Ramos y Loida Eunice López Coronado por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. Al efecto, el Ministerio Público, a través de la fiscalía correspondiente, sostiene que las señoras acusadas pertenecen a una organización que se encuentra constituida con la finalidad de realizar actividades criminales. Ambas féminas están siendo sindicadas de los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. En lugares del tumbador, en Pajapita, de San Marcos y del municipio de Coatepeque, han realizado citadas actividades con la finalidad de obtener cantidades de dinero a través de cuentas bancarias, obligando a las personas a realizar depósitos de mérito. Al efecto, se puede indicar que la audiencia de debate ya tiene por adoptar la recepción de la prueba testimonial. El día de hoy procederán a recibir lo atinente a la prueba documental y pericial. El juez que preside, que en este caso es el licenciado Carlos Enrique Barrios Orozco, tomará la determinación, una vez verificadas las partes y la cantidad de pruebas, si dictan sentencia el día de hoy o señalan una nueva fecha para el efecto. Así también se tomó en cuenta lo que manifiesten los encargados de la defensa técnica de las señoras acusadas, quienes al efecto también gozan del derecho de audiencia en estos efectos y están realizando la actividad atinente a hacer valer los derechos íntegros, tanto constitucionales como procesales, de las señoras acusadas. Reporta Alejandro Orozco